Breves informativas en Radio República. Según Ferrer García, turbas de agentes paramilitares lanzaron chapapote y piedras a los activistas presentes en las viviendas, donde además habían menores de edad. Incluso en el caso del hijo de Martín Calderín, le hirieron la frente con una pedrada y también tiraron al piso a la hija y nieta de Antonio González. Además, otros cinco activistas fueron arrestados. Ferrer García explica que se ha incrementado esta represión contra estos activistas debido a que ellos también han incrementado sus actividades públicas a favor de la libertad. En el caso más reciente, realizaron manifestaciones en solidaridad con los opositores que estaban en huelga de hambre por la libertad de preso político Jorge Vázquez Chaviano. En Santa Clara, 17 miembros de la coalición central opositora realizaron la vigilia por la libertad de los presos políticos en la vivienda de Idane Llanes Contreras, presidenta de este grupo Pro Libertad, este miércoles 19 de septiembre. Esta vez, dijo Llanes, la vigilia fue dedicada en especial al preso político Jorge Vázquez Chaviano, quien aún no ha sido liberado de su injusto encarcelamiento. Luego de la actividad, la cual se realizó con éxito, Idane Llanes Contreras y la también activista Damaris Moya Portieles, se dirigieron a la sede de la seguridad del estado en Santa Clara para averiguar por Vázquez Chaviano y exigir su libertad. La respuesta del teniente coronel Carlos Fidel Machado no fue concreta y tan solo le pudo decir a las activistas que el preso político sería liberado lo más antes posible. Por lo tanto, Idane Contreras afirma que seguirán las actividades reclamando su liberación. Berta Soler, representante de las Damas de Blanco, explicó que numerosas mujeres del grupo han sido amenazadas que no podrán asistir a misa o al té literario, que tomará lugar durante este fin de semana cuando se celebrará el Día de la Virgen de las Mercedes. También han arrestado a varias mujeres, como es el caso de Belkis Núñez y Leticia Ramos Herrería, y a través de La Habana se notan varios operativos para impedir el libre movimiento de estas activistas. Sin embargo, Soler ha dicho que no aceptará amenazas o chantaje, y que las Damas de Blanco sí marcharán, realizarán su té literario y asistirán a misa el viernes y el domingo. Hasta aquí fueron las noticias de Radio República. Fue para ustedes, Raúl García.